La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, con mucho gozo les recibimos en la Casa de Dios para celebrar la Santa Misa en el 32º Domingo del Tiempo Ordinario. Sean todos bienvenidos. Los textos bíblicos de la liturgia de hoy vienen en apoyo de nuestra fe en una vida futura, tal como lo confesamos en el credo y lo proclamamos en la Eucaristía después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nosotros tenemos la firme convicción de que Cristo es la resurrección y la vida. Y por eso, con fe y alegría, iniciemos la celebración de estos misterios. De pie, cantemos todos y recibamos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de mi está. Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Su amor derrama, cual agua viva, en lo profundo de nuestro ser. Su amor derrama, cual agua viva, en lo profundo de nuestro ser. Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alegrate, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. En el nombre del Espíritu Santo. Pedimos a Dios que nos siga dando familias santas, hoy que se reúnen también en el entorno al altar, para que sean fortalecidos por la Eucaristía y por el Espíritu Santo. Podamos ser también esas iglesias domésticas, para fortalecernos en el amor y en la paciencia. Pedimos también por todos nuestros hermanos y seminaristas que están en la semana vocacional, visitando instituciones educativas, los templos parroquiales, comunidades eclesiales, para que se puedan despertar las vocaciones sacerdotales y religiosas en esta tierra tachirense. Y por nuestras intenciones, que nos ha reunido en el altar del Señor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos todos, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y glorificamos a la Trinidad diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayúdanos, Señor, a dejar en Tus manos paternales todas nuestras preocupaciones, a fin de que podamos entregarnos con mayor libertad a Tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito ahora a que conmulguemos con la Palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. Las lecturas de hoy nos ponen ante la muerte y la resurrección. La muerte no tiene la última palabra. Por eso no hay que tenerle miedo a morir en manos de los hombres, como lo relata la primera lectura, pues al despertar nos saciaremos de la presencia de Dios como lo proclamaremos en el Salmo. Jesús nos confirma en el Evangelio de hoy esta gran verdad. Escuchemos atentos. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanés los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo, ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que levantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó a matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey, asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morirnos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se les exigieron. Extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente, de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio. Y de él esperó recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con el que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto, este sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para aspirar, dijo, vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firmeza y esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Que nos amamos, Señor. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia y mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes. No tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo, por ser fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, espero saciarme de tu visita. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor que es fiel les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gloria a ti. Porque grande es su amor hacia nosotros, todos, julia, aleluya, 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 gloria a ti. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos se niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. Jesús, el segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por su esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella? Jesús les dijo, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria al Cristo, Dios Jesús. Queridos hermanos, meditamos la palabra de Dios, que es viva, eficaz, que es transformadora, que llega hasta nuestros corazones, y nosotros nos dejamos penetrar por ella. Por eso, siempre cuando vayamos a escuchar la palabra, o interpretarla, o cuestionarnos también, ¿qué nos quiere decir? Tenemos que pedir siempre la ayuda, el auxilio al Espíritu Santo. El Espíritu que viene a nosotros, que fructifica también en nosotros, los dones que hemos recibido desde el día del bautismo. Todos ustedes son bautizados, ¿verdad? Sí. Algunos tienen unos antecedentes, unas referencias, de las imágenes que tienen en los álbumes, que fueron bautizados, ¿verdad? Porque ustedes no se acuerdan, yo no me acuerdo, pero tenemos la referencia. Y no solamente de si tengo foto o no tengo foto, sino la fuerza que me da el Espíritu Santo, me da la certeza de saber de que tengo sus dones, y que Él ha venido fructificando en mí esos dones. Por eso pidamos al Espíritu que nos ayude a entender y comprender la palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Muchas de las películas que vimos desde pequeños o seguimos viendo nosotros actualmente, pues buscan siempre la forma de la inmortalidad. De hecho, nuestros superhéroes que vemos en pantallas son inmortales. No hay alguien que los mate. y nuestros niños, pues tienen eso como punto de referencia, ser como los grandes superhéroes, ser inmortales, que se puedan enfrentar a los grandes villanos que hay en la tierra y sobrevivir. ¿Para qué buscar ser inmortales si ya somos inmortales? Nuestra alma es inmortal. Lo que se corrompe es nuestro cuerpo. Por eso el Señor termina diciendo en este evangelio que escuchamos en el día de hoy, San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de, ¿de quién? De vivos. Nuestro Dios es un Dios de vivos. Escuchen bien cómo finaliza. Pues para Él todos viven. No sé si somos conscientes de esto. O sea, lo que se corrompe es nuestro cuerpo. Pero nuestra alma sigue siendo y estando viva. De hecho, nosotros creemos esto. Que cuando nosotros morimos, nuestra alma retorna a la casa del Padre. a la casa en la que hemos salido y que hemos venido aquí a la vida a peregrinar. Otros a sufrir, otros a llorar, otros con alegrías, con tristezas. Lo propio de la vida del ser humano. Subidas, bajadas, lineales, fracasos, intentos, caídas, victorias, éxitos, logros, intentos. Es nuestra vida aquí en la tierra. Pero después tenemos que retornar a la casa del Padre. Otra cosa es que ustedes quieran apegarse a esta vida terrenal. Eso sí es otra cosa. Pero nuestra alma es inmortal. Entonces, podemos decir con certeza y seguridad que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. entonces nuestra realidad humana al vivir bajo este principio cambia. Porque hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, ¿o no? Yo siento que más miedo es el temor de no saber morir bien. Con la sensación de fracaso de que no han podido lograr hacer nada aquí en la tierra. de no hacer las cosas como se debe o no haber preparado su camino para poder encontrarse limpio y puro ante los ojos de Dios. Por eso el Señor antes de lo que yo estaba subrayando por aquí el Señor dijo a quienes no creían en la resurrección ¿quién no era los que creían en la resurrección Pablo? Los aduceos, ¿verdad? No creían en la resurrección para responderle a estos aduceos a los que no creen en la resurrección por aquí también hay algunos aduceos que creen más en la reencarnación en la elevación del conocimiento en vez de la resurrección a estos el Señor nos sigue respondiendo en esta vida hombres y mujeres se casan utilizando este ejemplo ¿no? y de hecho el rito cuando ¿quiénes están aquí casados por la iglesia? aquí tenemos ah, tenemos muy bien el rito dice que hasta ¿dónde? hasta que la muerte lo separe o sea para interpretar que arriba nada de nada ni besitos ni piquitos nada de nada porque seremos como los ángeles ay padre vamos a aprovechar aquí entonces ya va seremos seremos como los ángeles pero en la vida futura escuchen bien los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir o sea quienes sean juzgados dignos para entrar en esta vida eterna también es algo muy difícil queridos hermanos para nosotros poder acceder a esa vida futura tenemos que esforzarnos aquí en la tierra no es de que muero y de una vez allá no es lo que nos pinta Disney de eso de que morimos tenemos que pasar por un proceso y se llama el proceso de la purificación del purgatorio ante nuestras obras nuestros amores imperfectos aquí en la tierra nuestro poco amor también con los demás que tanto los necesitan todo eso tenemos que pasar un proceso de purificación y a eso le llamamos nosotros ¿cómo le llamamos eso? el purgatorio que no es el fuego lento porque el fuego lento si usted ponga fuego lento una olla después está hirviendo y eso o explota es un proceso de limpieza de purificación los santos lo entendieron y los libros de los macabeos nos da esa ruta santo domingo sabio santa maría goretti que prefirieron morir antes que pecar eso son frases muy radicales que la vivieron y le hicieron vida a ellos morir antes que pecar maría goretti santo domingo sabio lo entendieron muy bien entendieron que esta no es la vida esto solamente es un paso nuestro destino es estar en la casa del padre donde ya no necesitaremos luz de lámpara ni la luz del sol porque el señor dios alumbrará sobre nosotros ya no habrá más llanto dolor enfermedad ni lágrimas porque el señor dios estará con nosotros y viviremos en una eterna alegría pero para eso tenemos que preparar nuestro camino yo me pregunto si en este momento me tocara que morir que pasaría tendría todavía deudas bueno las deudas materiales porque usted se muere y otra persona tiene que pagar cuando se muere alguien es que uno se entera las deudas las claves los chanchullos que tenía por ahí los enredos que le manejaba claves a otras personas y vienen a preguntarle después sale un nieto un sobrino un hijo y uno pero después de la muerte no hablo solamente de eso sino de nuestra tranquilidad y nuestra paz la seguridad que nos da el momento de acostarnos y saber que no tenemos ninguna deuda con alguien que no tenemos odio ni resentimiento en nuestro corazón que no le he quitado la vida a nadie o no le he hecho mal a alguien si nos toca que morir decir señor he cumplido con las obras de misericordia ha estado enfermo te he ido a visitar desnudo y te vestí estabas hambriento y te di de comer viví bienaventurado también aquí en la tierra que esta palabra de hoy nos ayude a recapacitar nuestra forma de vivir aquí en la tierra y reconocer de que Dios es nuestro Dios el Dios es de los vivos aquí en por toda la eternidad contemplaremos cara a cara gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con la confianza de que nuestro Dios es el Dios de los vivos podemos profesar nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Hermanos a Dios que desde lo alto nos escucha dirijamos nuestra oración diciendo Señor de la vida escúchanos Señor de la vida escúchanos por quienes esperan a Dios en su vida para que puedan encontrarlo en la sencillez de su constante manifestación amorosa oremos al Señor Señor de la vida escúchanos por los matrimonios para que vivan su vocación como un camino al cielo prometido oremos al Señor Señor de la vida escúchanos por quienes dudan o no creen en la vida eterna para que en Jesucristo alcancen la plenitud de la verdad y busquen los bienes celestes oremos al Señor Señor de la vida escúchanos por quienes enseñan doctrinas falsas para que conozcan a Cristo y se pongan al servicio de la verdad oremos al Señor Señor de la vida escúchanos por quienes tienen intenciones dobles en su corazón para que pongan fin a la hipocresía y vivan la sinceridad oremos al Señor Señor de la vida escúchanos para que las familias de nuestra sociedad sean un verdadero refugio de amor de esperanza y santidad roguemos al Señor para que los jóvenes se puedan atender el llamado de Dios que les está haciendo a seguirle y a servirle roguemos al Señor escucha Padre de bondad de todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar ante tu altar hoy como hermanos hoy como hermanos el pan y el vino que presentamos todos unidos en tus manos estamos y como trigo y como trigo puro nos puede siembrar pues el trigo que no muere solo se queda y el que muere y el que muere tu eterno dará ante tu altar ante tu altar hermanos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira señor con bondad los dones que te presentamos a fin de que el sacramento de la muerte y resurrección de tu hijo nos alcance de ti la vida verdadera por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad de justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios de todo poderoso y eterno por Cristo señor nuestro porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestros pecados al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el señor Dios del universo santo es el señor llenos está el cielo y la tierra de su gloria santo 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 en el cielo santo 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 fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos de tu muerte proclamamos de tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida en toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario subipo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección amigos y conocidos familiares de difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y cuantos se vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos de por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos hermanos como creemos en cristo jesús podemos atrevernos igual que él llamar a dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros a tu veneno hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo y danos hoy nuestros panes de cada día perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden como no nos dejes caer la tentación y líbranos de todos los males señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina se por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos en cristo jesús nos podemos dar un gesto de paz ordeno de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ordeno de dios que quitas el pecado del mundo ven piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del señor todos señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme la paz que la paz el pecado del mundo No pongáis los ojos en nadie más querer No pongáis los ojos en nadie más querer No escuchéis a nadie, a nadie más que a Él No escuchéis a nadie, a nadie más que a Él No confíéis en nadie, a nadie más que a Él No confíéis en nadie, a nadie más que a Él Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él te puede sostener No pongáis los ojos en nadie más No escuchéis a nadie, a nadie más No confíéis en nadie, a nadie más que a Él No pongáis los ojos en nadie más No escuchéis a nadie, a nadie más No confíéis en nadie, a nadie más que a Él Si tú eres la luz que todo lo ilumina Haz que sea luz para iluminar como tú Muéstrame el camino que conduce a la vida Y conviérteme en la senda de los que andan perdidos Y enciende en mí un fuego que arda sin descanso Por consumirse en ti y ser uno solo contigo Y elévame hasta el cielo Donde no existe el tiempo Para estar eternamente contigo y amarte Aunque sea pequeño, aunque nada tenga Quiero darme a ti por los demás Y seré tu instrumento, ser vivo Refleco de tu amor Testimonio de verdad como tú Como tú Como tú Entraré en la senda del silencio Donde esté tú me hablarás Donde estés me enseñarás a amar Te entrego a ti mi vida Para dar nueva vida A los que estén muriendo lejos de tu amor Señor Y aun si nada en las manos No sabré que todo poseo Porque vives en mí y yo en ti Quiero amarte aunque sea pequeño Aunque nada tenga Quiero darme a ti por los demás Y seré tu instrumento, ser vivo Refleco de tu amor Testimonio de verdad como tú Como tú Y le damos gracias al Señor por permitirnos Compartir el pan de su palabra Y el pan de la Eucaristía Por llamarnos a la fe Por llamarnos a la santidad Por invitarnos a su banquete Por los alimentos que llegan a nuestro hogar Por el calor de hogar que recibimos Por esto y por muchas cosas más Decimos Gracias Señor Gracias Oremos Te damos gracias Señor Por habernos alimentado con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Te rogamos de que la fuerza del Espíritu Santo Que nos has comunicado en este sacramento Permanezca en nosotros Y transforme toda nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y que todos los difuntos Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén A vivir siempre en la clave de la resurrección Podemos ir en paz Amén Que todos pasen una excelente semana en el Señor Amén 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 Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener, hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. La celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.